En este video vamos a reaccionar a Me separan de mi mamá, una película de Roblox con Andisita. Mamá, ¿por qué va a venir la policía por ti? Tú no has hecho nada. Lo sé, hija. Es un error. Yo no he hecho nada malo, pero no te preocupes. ¿Y cuánto tiempo vas a estar ahí? No lo sé, cariño. Mientras tanto, tendrás que irte a vivir con tu papá. ¿Con papá? ¿Pero él no tiene otra familia ya? Sí, pero es tu padre y tiene que cuidarte. Él te quiere, aunque no lo veas mucho. Pero yo no quiero irme con él. Yo quiero estar contigo. Yo también, hija. Te prometo que volveremos a estar juntas pronto. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Ahora ve a hacer la maleta que ya viene tu papá a buscarte. Está bien. No puede ser, pero ¿por qué? Tienen que decir por qué se va a ir la mamá a la cárcel. Pues, no sé. Dice que es un error, pero ¿qué tal si se hizo algo malo? Oh, no puede ser. ¿El papá? Ahí está el papá. Parece coreano. Parece coreano. Miren la mente que lo voy a decir. Vengo por Katy. Sí, está en su cuarto. ¿Es coreano, no? No sé. Está en su cuarto. Ok, a ver. Katy se llama la nena de hoy. Hola, hija. Ya nos tenemos que ir. ¡No! ¡La poli! ¡La poli no puede ser! ¿Qué pasa, chicos? Venimos por la señora Marta. Sí, soy yo. Acompáñenos. No se la lleven, por favor. Manos atrás. No llores, hija. No te preocupes, vamos a estar bien. Nos vemos pronto, mamá. Cuídala mucho, te la encargo. No te preocupes. Bueno, por lo menos es bueno, ¿no? El papá no sé. Es bueno el papá. Pensé que iba a ser grosero. Yo también, porque llegó marcando, ¿verdad? Sí, como de... ¡Dame a la niña! ¡Solivan! ¡Dame a la niña! Puede ser. Voy a extrañar a mi hija. Voy a extrañar a mi mamá. Lo sé, hija. Pero ya es hora de irnos. No puede ser. No se van. Es ser chistoso que se estacione ahí al lado, ¿no? ¡Ah, son las caras enojadas! ¿Por qué? No, qué grosera. Bueno, ya llegamos, Katy. Te presento a Ana y a Camila. Hola, Katy. Bienvenida. Hola, Katy. Hola. Katy va a quedarse con nosotros por un tiempo. Katy dormirá en el cuarto de invitados. Camila lleva a Katy a su cuarto. Está bien. Ven, Katy. No están felices. Están enojadas, amargadas. Pero se pasan, ¿no? Porque... O sea... Tienen que ayudar, ¿no? Sí, tienen que ayudarla. Terry, ¿estás seguro de esto? ¿No crees que vaya a ser un problema tener a esa niña aquí? No. Esa niña también es mi hija. Y ella no tiene la culpa de lo que está sucediendo. Y es una buena niña. Espero que mi mami esté bien. No, no hoy. Espero que mi hija esté bien. ¡Ya está en la cárcel! No haga ruido y cállese. A la mañana siguiente. Si quieres. Ay, pobrecita. A ver. Están comiendo. Qué rico. Que comen oro. ¿Ya están listas para ir a la escuela? Sí, ya acabé. Yo también. Ahora tiene ojos verdes. Ok, a ver. Bueno, vámonos que se nos hace tarde. Nos vemos más tarde. Seguro se va a portar mal con su hermana. ¿Verdad? Sí, puede ser que sí. ¿Cómo se llama? Ana. Ah, sí, Camila. Bueno, no sé quién sea Ana y quién sea Camila. A ver, la maestra. ¡Hola, maestra! Maestro. No quiero entrar. Hola, tú debes ser Katy. Sí, maestra. Tu papá me dijo que eres muy inteligente. Te doy la bienvenida. Gracias. Gracias, maestra. Vamos para adelante. Vamos a sacar 10. La puro 11. Puro 11. Ojo, a ver. Hola, Katy. ¿Cómo te sientes en la escuela? Hola, Camila. Me siento sola. No conozco a nadie. Es normal. No tienes a nadie en la escuela y en mi casa. ¿Por qué dices eso? Mi papá me quiere mucho. No es cierto, es mi papá. A ti no te quiere y solo me quiere a mí. ¿Qué dices? Lo que escuchaste. Además, ya nunca vas a volver a ver a tu mamá porque está en prisión. ¡Ay, qué niña tan grosera! No es cierto, no es cierto. Déjame en paz. Oye, qué niña tan grosera. Le hace falta un poñoñón, ¿verdad? ¡Qué grosera! ¿No? Un castigo. Un castigo. Un castigo. Un castigo. Un castigoso. Un castigo muy castigoso. Que incluya un... De los castigos. ¿Y ahora dónde se fue la Katy? Hola, niña. ¿Te puedo ayudar en algo? Hola, quiero ver a mi mamá. ¿Y quién es tu mamá? Mi mamá es Marta. Está aquí y la extraño mucho. No es hora de visitas. Ven mañana. Qué grosero. Yo le hubiese dicho... Está bien. Está bien. Pásale. ¿Verdad? Te la regreso. Sí. Pero ya no llores. No manches. Está al ladito de la escuela, ¿no? Ah, sí. O el Starbucks. El Starbucks. A ver, ¿a dónde va? ¿Qué es eso? ¿What? Hola. Quiere que le muestre un celular. Sí. ¿Se lo va a dar a su mamá? ¿Así como a escondida? ¿A su naif? Oye, espera. Se lo robó para que la metan a la cárcel. No. Qué inteligente. Si quieres ir a la cárcel, róbate algo. Así que no robas. Policía policía ayuda. Esta niña intentó llevarse un celular sin pagar. ¿Es cierto eso? Sí. Sí, llévame. Es cierto. ¡Llévame, por favor! ¡Llévame, por favor! Está bien. Me la llevaré a la estación de policía. ¿Y ella? Ay, perdón. Digo, ¡ah! No, ¿por qué? ¡Qué malo! No manches. Las caras las... Sí, sí. A ver. Le van a decir que vuelva mañana. ¡Vuelva mañana! Está lleno. Está lleno. Otra vez tú. ¿Ahora qué hiciste? Estaba intentando llevarse un celular sin pagar. ¿Por qué hiciste eso? Me llevé el celular para que me lleven a prisión y poder estar con mi mamá. ¿Qué hacemos con ella? Yo me encargo. Ok, a ver. Veamos. Te llevaré con tu papá y no le diré nada debido a lo que estás pasando con tu mamá. Pero no lo vuelvas a hacer. ¡No! Sabía que le iban a decir como de... ¡No lo hagas otra vez! No manches. No, que lo vuelva... Lo va a volver a hacer, ¿verdad? Pues a ver, no lo sé. Sí, porque oye, eso es muy malvado. A ver. Hija donde estabas, estaba muy preocupado por ti. A ver. Encontramos a su hija, al parecer estaba perdida. Gracias oficial por traerla. Me dijo Camila que te escapaste de la escuela. Es que quería ir con mi mamá, la extraño mucho. Y me robé un celular. Está bien hija, mañana te llevaré a ver a tu mamá. A la mañana siguiente. A ver. Hija ya llegamos, ve a ver a tu mamá, yo te espero aquí. A ver. Qué bonitos movimientos. Ay, se arregló para su mami. A ver. Mamá Yuppie. Hija, qué bueno que viniste. Mamá, te extraño mucho, ven conmigo. Mi hermanastra es muy mala conmigo. Hija, tienes que ser fuerte. Por el momento no puedo estar contigo. Sí, mamá. Se acabó el tiempo de visita. Todos salgan. Ni un minuto. No pasaron ni... No pasaron ni un minuto. Fueron como siete segundos. Ajá. Diez. A ver. Papá, no me quiero ir. Quiero quedarme aquí con mi mamá. No, hija. Es hora de irnos. ¿Qué va a ser? ¿Qué? Uh-oh. No, yo me regreso con mi mamá. Hija, espera. No. 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 No puede ser. No, mi papá. No. ¿Pero qué ha pasado? No puede ser, chico. ¿Qué onda? Su papá tuvo un accidente. No, mamá. ¿Y ahora? No sé. Ya no tiene... Ay, por favor. Ya no tiene... Señora, su esposo no despierta todavía y no sabemos cuándo. La van a culpar. Vámonos. No. No puedes. ¿Te va a quedar con las malas? Que no la quieren, ¿verdad? Que no la quieren. No. Uy, pero... Solo dijo, vámonos. No dijo así como de... Ay, mi esposo. Mi esposo querido. Le dije a Terry que no era buena idea que llegaras a la casa. No. Por tu culpa, mi papá está en el hospital. Mi hija tiene razón. Tú eres la culpable de todo esto y nunca te quisimos. Así que te quedarás en este puente. ¿Qué? Su máquina, ¿cómo crees? ¿Cómo que en este puente? La de... Ay, qué malas. No. Esperen. No se vayan. No. No. ¿Cómo la dejan así, verdad? Es solo una niña indefensa, Andisita. Ay, pobrecita. A la mañana siguiente. Muy peligroso. Pegrilos. Ay, mire. Vagabundo. Niña despierta. ¿Qué haces aquí? Durmiendo. Es que mi mamá está en la cárcel, mi papá está en el hospital y mi madrastra me abandonó. ¿Y tienes hambre? Sí. Sí, mucha. Ven, sígueme. Ay, le va a invitar comida. Qué humilde. Esta es mi casa. Si quieres, te puedes quedar aquí. Si está bien, gracias. Una semana después. ¿Qué? Te invitan. ¿Podemos ir a ver a mi mamá? Ay, la semi adoptó por el momento. De aquí te espero. A ver si la dejan pasar, ¿no? Digo, ¿qué tal si no? Ya se metió. Hola, vengo a ver a mi mamá. Ok. Mamá. Hija, ¿qué te pasó? ¿Acaso tu papá no te está cuidando bien? No. Es que mi papá está en el hospital y su familia me abandonó. Entonces, ¿quién te está cuidando? Nadie. Una señora que es muy buena conmigo. Vivimos debajo de un puente. Ya se terminó el tiempo de visita. Oye, espérate. Déjame escuchar el chisme. Ya pronto estaré contigo, hija. Ay. Eso, mecha. No puedes. Una semana después. Otra semana. Ya, salió. Dale. ¿Le vas a salir? Yo creo, ¿no? A ver. Fue un error. Ya puede irse, bye. O sea, les fue un error. Fue un error. ¿Cómo te meten a la cárcel y si... Y nada. No, pues, perdón. Adiós. No, no, no. ¿Verdad? Y los piquetes. Mi hija me dijo que estaba viviendo debajo de un puente. Voy a buscarla. Yo pensé que se iba a preocupar más. Es como decir, ¿qué? Sí, sí, sí. Debajo de un puente. Eh, muy feliz, ¿eh? Sí, sí, bailando. Eh, eh. Uy. Hija, hija, ya estoy aquí. Yupi. Mamá, volviste. Yupi. Sí. Sí, hija. Y nunca nos volveremos a separar. Oh. Gracias por haber cuidado a Katy. Mmm. Bueno, vámonos a la casa, hija. Mamá, ¿puede ir ella con nosotras? Claro. ¿Quieres vivir con nosotras? Ok. Ok. Hay que festejar que todas estamos juntas. Ah, mira, pacheritas. Qué buenos pasos se avientan, ¿eh? Sí, es cierto, me olvidaba el papá. Despertó. Mi papá no me recuerda en la siguiente. No. Chicos, muchas gracias por este video. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.